como es 2013 una vez más con ustedes amigos para presentarle hoy tengo para hacer como hacer un brazo de soporte para cámara firmadora acá tenemos la cámara firmadora y acá tenemos el soporte que se ha hecho de un de una lámina de metal y acá tenemos otro tipo que también se puede usar y tenemos los pernos y los y las tuercas bien esto a veces tenemos la cámara así funcionando pero como no tiene no tiene este no tiene su reflector su lámpara entonces en oscuridad no podemos grabar solamente en el día y en la noche no podemos porque no tenemos la lámpara pero hemos hecho ya la lámpara la anterior oportunidad y es de la lámpara que hemos hecho está operativo y ahora vamos a acoplar al brazo a este brazo que va a soportar la cámara y la y la lámpara vamos a instalarlo vamos a ver cómo va a quedar lo que estamos con con el desarmador Luego ponemos la cámara acá Y listo, ya está La cámara Podemos empezar a usarlo Ahí está Ahí podemos ver La cámara funcionando Y también acá está el switch Para apagar, para prender Y la cámara está así Entonces lo agarramos de esta parte Y empezamos a trabajar Con la lámpara Eso Podemos usar Y como también acá En esta parte Podemos poner otra cámara Ya de fotografía Para firmar a la vez Y tomar foto También en simultáneo Entonces Muy sencillo Y fácil de hacer Esto es solamente Un fierro Que se ha doblado Así de esta manera Para poder Adaptar La lámpara Y la filmadora Bueno amigo Eso es todo por hoy Bueno amigo, eso es todo por hoy Lo que se ha doblado 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 Gracias.